Tengo la pista, una letrota Tan buena como cuando tu culo rebota Es media arisca, como que tosca Enamorarse de ella, papi, ponte mosca Parece artista cuando se tosta Esas patotas parecen de la costa Es masoquista, no quiere ni mi torta Estar conmigo, eso es que no importa Trama, ma, no se me pongas loca Me voy a desafinar y vente pa' acá Mama, ma, apaga la luz Ponte encima, vamos a apariciar Trama, ma, no se me pongas loca Me voy a desafinar y vente pa' acá Mama, ma, apaga la luz Ponte encima, vamos a apariciar Desvístete, que te voy a comer Estoy muy explotado, es el DMT Pues quítate lo que no haces con él Tremenda acogida que te voy a meter Derrítete, haz lo que provoque Ya mira como te tengo y apenas te toque Ubícate como tú quieres Y hagamos una Six Moody que sea tu favorito Te vete Y nos vamos pa' atrás Ma, ma, no se me pongas loca Me voy a desafinar y vente pa' acá Mama, ma, apaga la luz Ponte encima, vamos a apariciar Pa' atrás, ma, ma, no se me pongas loca Me voy a desafinar y vente pa' acá Mama, ma, apaga la luz Ponte encima, vamos a apariciar Quiero darle, mamá Hoy te quiero secuestrar No te voy a soltar Conmigo te va a guiñar Te va a desacatar Mientras tu culo va a agitar Esa vi con la mama Y quiero ver rebotar Ahora ponte a bajar Mientras yo desgramar Y como los indios, mami Hoy vamos a fumar Quiero verte bailar Y mi torre trepar Trae, mami, que a tu casa Hoy no vas a llegar Tengo la pista Una letrota Tan buena como cuando tu culo rebota Es media visca Como que tosca Enamorarse de ella, papi, ponte mosca La bijna como cuando tu culo tiene Tengo el aplauso neto Vale Interpto Toda la causa No, me voy a dar Toda la causa Tengo el pl 어떻게